Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Como bien sabemos, las empanadas nos representan a nosotros como paisas y aparte, hacen parte de nuestra tradición. Vamos a conocer unas empanadas súper diferentes de masa de plátano, Las Maduritas. Mi nombre es Julián Sánchez Vargas, gerente del emprendimiento Empresa Las Maduritas que estamos en la ciudad de Medellín, donde fabricamos amor y llevamos felicidad a través de un producto muy tradicional como lo de la empanada, donde decidimos innovar, mi madre decidió innovar al cambiar su relleno tradicional de papa con carne y meter productos como el plátano maduro. Maduritas andan hace aproximadamente 12 años, en un desayuno que cimentó mi mamá, nos echó para el trabajo, el cual compartimos nuestros trabajos y gustó tanto que los compañeros empezaron a pedir empanadas, y arrancamos vendiendo 20 unidades, a la vuelta de cuatro meses nos vendíamos 200. Por esos mismos días, mi papá le preguntó a mi mamá cómo le está yendo con sus empanadas, y ella le dijo que bien, que si era capaz de sacar a los muchachos delante a punta de empanadas. A los cuatro meses, mi padre fallece, y es ahí cuando en familia decidimos emprender unidos y tomar las riendas de la casa. Dulces, crocantes, frescas y recién hechas. Para mí la noreta es como una hija, es una hija que ya llevo tatuada, mi madre me la entrega en sus inicios, y cuando decidió emprender, decidió emprender por un sueño, porque se vale la pena soñar. Es algo que llevo muy dentro, y es crea y confía en ti mismo y en tus sueños. Ellos te mostrarán el verdadero camino a seguir. El mío fue una empanada. Y después de recomendaciones, les traigo un invitado súper especial. Él es Andrés Miral, Mr. Colombia. Andrés, cuéntanos cómo estás el día de hoy. Camila, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Andrés, cuéntanos un poquito acerca de todo esto de Mr. Colombia y cómo es el proceso para llegar a hacerlo. Bueno, yo participé el año pasado, gané, y ahorita estoy representando el país. Estoy próximo a viajar en septiembre a Mr. Grant, que se celebra en Puerto Rico. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué características crees tú que debe tener una persona que quiera ser aspirante a un certamen de estos? Bueno, yo pienso que la belleza es integral, así que no es solo la parte física, sino también la parte, lo que tú trabajes con la sociedad, también lo que muestras como persona. Y son muchos factores que influyen para tú ser participante y ganar también. Claro, eso es demasiado importante. Yo personalmente estuve en muchos reinados y sé que todo tiene una preparación. Que uno meses antes se prepara, que va al gimnasio, que la alimentación, muchísimas cosas. Entonces, cuéntanos un poquito cómo te preparas tú y cómo es el proceso antes de participar. Sí, claro que sí. Pues yo entreno casi todos los días, me gusta mucho trotar, la natación. Esto pues me ayuda demasiado. Y en la parte también de preparación del modelaje, en pasarela, con mi profesor, el inglés. Son muchas cosas que uno se prepara poco a poco. Y nada, estaba súper ansioso, pero la dimos toda y lo logramos. Eso es lo importante. Cuéntanos tú, como participante de un certamen de tan gran magnitud, ¿cómo es tu estilo de vida? ¿Cómo llevas a cabo tu día a día? Bueno, la verdad no ha sido como complicado para mí porque siempre me ha gustado como cuidarme mucho y estoy metido como en este mundo como del fitness, por así decirlo. Así que no ha sido como complicado para mí. Pero ahorita vamos a empezar como un viaje por las regiones de Colombia y estoy un poquito ansioso. La verdad es que sí, esa emoción que se siente como que antes es súper emocionante. Bueno, Andrés, muchísimas gracias, te deseo muchísima suerte. Sigue conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.